Buenos días y bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es María Sainz y el día de hoy aprenderás a cómo realizar la limpieza de los equipos. Recuerda que solo los miembros de equipo capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se ejecuten estas actividades es el gerente de tienda. Utiliza siempre los EPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo esté libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentra seca. Cuando te encuentras haciendo la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas un problema en la instalación eléctrica o en algún equipo, comunícalo inmediatamente a tu gerente de tienda o responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás esta tarea de manera fácil y segura. Les presento a Rafael Cachay, quien te enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. El retenedor de calor PHU debe limpiarse diariamente. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP, guantes de protección al calor, guantes de lavado, guantes de vinilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza y una cubeta, ambos de color rojo. Los insumos químicos que usarás son Multicapital, Sisle Plus, Sink Sanitizer, 50 a 200 ppm. Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. El equipo debe apagarse aproximadamente 30 minutos antes de la limpieza. Paso 1. Apaga el equipo desde el interruptor de encendido y apagado. Paso 2. Desconecte el equipo desde el enchufe. Paso 3. Retira las panas del equipo y llévalas a la posa de lavado. Paso 4. Retira las tapas de las panas y llévalas a la posa de lavado. Paso 5. Aplica Sisle Plus en un paño rojo y limpia las cavidades internas, superiores, inferiores y laterales. Paso 5. Aplica Sisle Plus en un paño rojo y limpia las cavidades internas, superiores, pasos. Paso 6. Enjuaga con un paño rojo con sanitizante. Paso 6. Enjuaga con un paño rojo con sanitizante. Paso 7. Limpia los bordes y lados del equipo con un paño rojo con multicapital. Paso 8. Enjuaga los bordes y lados del equipo con un paño rojo con sanitizante. Paso 9. Realiza el proceso de lavado de los utensilios con la ayuda de los guantes y una esponja verde suave. Paso 10. Finalmente, coloca una por una las tapas con sus respectivas panas. Paso 10. Enjuaga la ayuda de los guantes y todo el equipo con una Speaker. Paso 9. Enjuaga la ayuda de los guantes y la Adventures Vision Planas.